Buenas tardes. Nos enorgullece a todos los miembros de la Asociación Arco un año más sacar adelante estas jornadas de la tradición que venimos anunciando. Y nos enorgullece especialmente este año que debido a las circunstancias que vivimos podamos sacar adelante estas jornadas de la tradición. Y circunstancialmente se da la paradoja de que las nuevas tecnologías van a ser las que van a venir a acudir en rescatar unas actividades que llevan en su nombre la tradición. Por ello, nos llena de esperanza el poder pronto juntarnos físicamente, el poder encontrarnos fuera del mundo virtual. Porque conventéis con nosotros que no es lo mismo hacer una visita botánica a través del mundo virtual a poder salir al campo a disfrutar de las plantas. También estaréis de acuerdo con nosotros en que no va a ser lo mismo hacer una excursión por las merindades, en este caso, a través de lo virtual, que habernos podido desplazar hasta allí y haber podido oler sus flores o sentir su aire en nuestro rostro. Así que, esperando que pronto podamos pasar a encontrarnos de nuevo y volver a realizar esas actividades sintiéndonos cerca unos de otros, voy a pasar sin más dilación a presentaros estas jornadas que ya llegan a su tercera edición. Para nosotros este año era importante que no se perdiese, digamos, la cadena, que no hubiese un año de ruptura en esas jornadas que iniciábamos hace ya dos años. Estas son las terceras. Y una de las principales novedades que este año queríamos imponer en estas jornadas era que, aparte de denominar las jornadas de la tradición, como han venido siendo hasta ahora, queríamos darles un nombre que hiciese más fácil identificarlas y que, a un solo golpe de palabra, nos permitiese saber de qué estábamos hablando. Hemos elegido para esto el nombre de La Mayada. En principio, este nombre estaba elegido por alusión a las fechas en las que se celebran los actos. Las tenemos ubicadas en mayo y nos parece que un conjunto de actividades realizadas en el mes de mayo las reflejaba bien en el nombre de La Mayada. Pero, claro, inevitablemente hemos recibido ese vínculo, esa alusión con los festejos que durante este periodo del año, durante esta parte del calendario, venían realizándose tradicionalmente. Y entonces voy a explicaros un poco, para aquella gente que quizás no tenga recuerdos o no haya conocido esos festejos, un poco que, sin buscarlo, hemos encontrado de vínculo con este nombre de La Mayada. La Mayada, podemos denominar que es un periodo que va de mayo hasta San Juan, que tiene una significancia importante en nuestras fiestas. Un ilustre historiador de nuestras tradiciones, como es Julio Caro Baroja, así lo ve, incluso llega a realizar una publicación específica sobre este periodo que denomina La Estación del Amor, fiestas populares de Maya San Juan, el año festivo. Así que estamos hablando ya de unas tradiciones con mucho arraigo. Dice Caro Baroja que mayo es conocido como el mes del esplendor de la vegetación, el mes de las fiestas y el mes del amor por excelencia. Vamos a hablar un poco sobre estos orígenes de estas celebraciones. En este periodo, que desde tiempos ancestrales se celebraba la llegada del buen tiempo, es la época de florecimiento, del surgimiento de la vida tras los duros meses de invierno, la fiesta de primavera, de origen fenicio, griego, pueblos que celebraban hechos que para ellos eran trascendentes, como los cambios de estación. Posteriormente, la fiesta de los mayos es asumida por los celtíberos. Los mayos son paganos, se rinde oculto a la tierra, a la fertilidad. Marcaba el comienzo de la época del pastoreo, el traslado de los rebaños hacia los pastos de montaña. Bueno, siguiendo un poco avanzando a grandes rasgos entre el desarrollo histórico de estos festejos, los romanos asimilaron las fiestas dentro de la variedad de dioses que ellos veneraban. Cuando llegaban y colonizaban un territorio, lo que allí ocurría tendían a asumirlo, porque les parecía la manera más fácil de que su cultura se integrase. Y como, aparte de los dioses oficiales romanos, cada pueblo tenía sus dioses autóctonos. Así, aquí en España, en Hispania, en esa época, se veneró a la diosa maya o fauna, con la que se celebraba la llegada de las primeras flores del año. Posteriormente, con los visigodos fueron tiempos malos para estos festejos, porque fueron costumbres muy perseguidas. Al estar mal visto por los cristianos primitivos y el cristianismo con los visigodos, fue un periodo que cogió mucha fuerza. Esta tradición sufrió variaciones con la llegada de los árabes a la península ibérica. De ellos, recogeremos y se incorporarán a nuestras tradiciones los cantos de ronda a la persona amada. Por ejemplo, posteriormente a los romanos iniciamos un periodo que conocemos como la Reconquista, y aquí el cristianismo asimila muchísimas tradiciones pagadas, y sustituyen, por ejemplo, el tótem que se veneraba del árbol por el símbolo cristiano, la cruz. Y además de transformar los cantos de ronda en cantos a la Virgen. Y en algunos casos también estos festejos se van a asumir bajo los roles de algunos santos. Bien, por ejemplo, podemos hacer referencia, que ayer mismo lo hemos celebrado en estos periodos, pues a Nisidro Labrador, más vínculo de un santo labrador que a estos festejos que se celebraban por la naturaleza. Bueno, una vez hecha este breve, brevísimo, cuatro pinceladas para un aburrido sobre el desarrollo histórico de estas tradiciones, también voy a hablaros de qué son los mayos. Dado que es una celebración muy extendida por toda la península ibérica, que hay también que se celebran en algunos lugares de Europa, siempre tienen en común las fechas en las que se celebra y el protagonismo de la naturaleza. Pero cada territorio va a tener sus peculiaridades. Mayormente relacionamos los mayos o mayas con un tronco o palo alto, árbol de mayo, donde se ocurre a celebrar festejos. Y también suele ir vinculado a que se compite trepando por una bandera a un premio que se suele colocar en lo más alto, lo que conocemos como cucañas. Pero no es justo quedarnos en que un mayo o la celebración de los mayos sea esto. También, como nos ilustra Caro Baroja y los testimonios recogidos por numerosos folcloristas, en algunas localidades se lo colocaban en ramadas, en ventanas, en las casas de las mozas, o incluso en las puertas de la entrada de la iglesia. Este acto, por ejemplo, sí que está recogido aquí en Aguilar, las en ramadas, claramente. También son llamados mayos las canciones que cantaban los mozos a las mozas mientras se enramaban las ventanas de las amadas. También se puede denominar como un mayo la celebración de la Cruz de Mayo, que no deja de ser la sustitución, como ya hemos dicho antes, del árbol por el símbolo cristiano, a la que se la adorna con motivos vegetales, y se sustituye el amor a las muchachas por el amor a la Virgen. Así como los cantos, en vez de cantarse a las muchachas, se canta también a la Virgen, que pasa a ocupar ese lugar. Otra costumbre es la de elegir la maya. Y la maya es una muchacha que, por su belleza, es elegida para ocupar un lugar de honor y que será la reina de las fiestas. También podemos denominar que en algunas zonas una especie de pelele, un muñeco o un títere, se le denomina mayo y se le convierte en el centro de las celebraciones en estas fechas. Así que, como podemos ver, la diversidad de lo que es un mayo es amplia. Y no solo la podemos vincular a lo que quizás está más encendido, como es pinar un árbol, pinar el mayo, que se denominaba, que ahora también os voy a hacer algunas alusiones ya más cercanas aquí en el territorio de algunas celebraciones que tenemos recogidas. Como tantas otras veces pasa con las tradiciones en nuestro territorio, algunas han desaparecido o se han reducido a su mínima expresión. Aunque no tenemos un trabajo propio de investigación realizado abundante en el tema, sí que contamos con algunos testimonios y no así nos han hablado de que, por ejemplo, aquí en Aguilar y en algunos pueblos del entorno, se hacía en mayo una enramada o enramadura hacia las mozas. Es peculiar esta denominación de enramadura. A las mozas casaderas. Y también aquí en Aguilar, los más mayores, como ocurre siempre estos que tienen, nos recuerdan que se hacían enramadas por San Isidro, o sea, un día tal como ayer. También enramadas por el Corpus y también en San Juan. O sea, en todo este periodo que estamos hablando que abarcaría estos festejos. En nuestro territorio tenemos recogidos testimonios de la celebración de cucañas en las fiestas de los barrios. Aquí, cuando en Aguilar antiguamente se celebraban fiestas por barrios, se celebraban cucañas. No propiamente vinculadas específicamente a lo que entendemos como Pinar el Mayo, pero sí es ese mismo concepto de un palo alto con un premio en lo alto. En los pueblos de nuestro entorno, sí tenemos constancia de celebración de este tipo de actos en lugares como Silla Mayor o Valoria y algunos más. Una mención especial en este caso también podríamos hacer a Pomar de Valdivia, donde la celebración del pueblo es la Cruz de Mayo. Como ya habíamos dicho antes, una adaptación cristiana de estos festejos. También vemos como grupos tradicionales de baile, en su repertorio hay algunos bailes que nos simulan este mayo, pero ya quizás un poco, no sé si algunos tenéis visión, de un palo, un mástil ya artificial, ya creado, en algunos lugares puede ser de madera, pero en algunos lugares incluso metálico, en el que bailan alrededor con unas cintas simulando esa forma del árbol. También tiene esa connotación del mayo. A día de hoy es costumbre ver todavía en nuestro territorio como la víspera de una boda a las novias, quien decide así hacerlo se las hace una enramada y suele acudir a cantarse las canciones propias de enramada de novia. De otro modo, también tenemos que era tradición cuando un hijo del pueblo cantaba a misa por primera vez que el padre pagase un mayo. Este solía ser, se traía un mayo, se festejaba en torno a él y se ponía toda la parte del premio incluida. Con un añadido que solía regalarse a los mozos este árbol, este mayo, maderable, y con lo que obtenían solían dedicarlo a un festejo que, como tradicionalmente siempre se hacía antes, consistía en reunirse, una merienda y un baile de las formas más tradicionales que podemos imaginarnos. En algunos los hemos recogido que se hacía con dos panderetas y un bombo, o con cosas así, simplemente la pandereta, los instrumentos que eran típicos en la época. Buscando algo de biografía aquí del territorio que nos pudiera haber hecho alguna alusión a que aquí hubo este tipo de festejos, lo más significativo que hemos encontrado es en la publicación Los sonidos del país románico, cancionero, donde se recoge la tradición de la enramada y donde se describe esta tradición de ir a enramar en diferentes épocas del año, y nos habla de Ramos a la Virgen, nos habla de estas enramadas a novias, y hemos recogido de ahí una pequeña cancioncilla, una pequeña que se hacía en esta época, que ya como colofona esta parte de lo que es un poco estos vínculos festivos, el mayo a los que sin querer hemos llegado, y antes de pasar a describiros el programa que vamos a tener durante estos días, os voy a leer para dar cierre a esta pequeña explicación de los festejos de esta época. Dice así, La enramadura te traigo, la traigo porque tú la mereces, la señora Eulalia. La señora Eulalia te venimos a enramar, con un ramito de haya que lo había de nogal. Enramada, te dejamos con poquita enramadura, que no tenía más rosas el rosal del señor cura. Por tu puerta voy entrando, y me va cubriendo velo. Quiero entrar y no me deja, quiero salir y no puedo. Pero estas dos hermanas duermen juntas en un camarín, y de cabecera tienen las rosas de un jardín. En ella, en aquella casa, hay luz, allí se están acostando, allí está el bien de mi vida, y yo por aquí penando. Si hay una, canto por una, si hay dos, canto por dos. Que no diga la pequeña, que canto por la mayor. Bueno, pues un pequeño recorrido, por lo que las tradiciones han sido en nuestro territorio, y prometemos seguir trabajando, investigando, para conocer más de lo que han sido estas tradiciones en nuestro territorio. Como ya hemos hecho eso. Ya pasando propiamente a los actos de la semana que hemos propuesto, y con las adaptaciones a los medios en los que vamos a desarrollar, recordaros que todos los días a las 8 y 20 de la tarde, 20-20, tendremos en nuestra página de Facebook, Arco Amigos del Patrimonio, a través de la cual nos estáis viendo, los contenidos que corresponden a cada día. Así, mañana, vamos a tener saludos de amigos de Arco, gente, hemos elegido gente vinculada a su trabajo con el mundo de la tradición. Podría haber más de los que vamos a tener, pero bueno, creemos que hemos hecho una selección, y que los que han decidido también ellos estar presentes, que a nadie se lo ha obligado. Estamos muy satisfechos de los resultados obtenidos. Probablemente mañana, en que hagamos una subida resumen, a partir de las 20-20, durante el día ya iremos salpicando pequeños fragmentos para ir viendo a todos estos amigos. Y ya el lunes vamos a poder ver, a cargo de Fernando García, una presentación que va a tratar sobre consejos y comunal. ¿Tienen futuro? Pues vamos a descubrir con Fernando un poco cómo se ha desarrollado el mundo de los consejos, en el pasado, y cuál es su presente y el futuro que bajo su prisma tienen. Pasaremos a la jornada del martes. Y este año una de las novedades también que teníamos prevista y que hemos mantenido dentro de este formato digital es la de conocer otras tradiciones de otros pueblos. Porque queramos o no queramos, entre nuestra población ya en un número significativo tenemos habitantes que vienen de otros lugares, no solo de nuestra península, sino de otros países, y sus tradiciones empiezan a estar ya entre nosotros. Entonces nos parecía interesante que podamos ir conociendo. Este año hemos decidido empezar por un país como es Paraguay. Vamos a tener dos actividades el martes, a las 20.20. Uno va a tratar de memorias paralelas, rituales, indígenas. Esto va a ser un documental que vamos a poder ver por gentileza de Fernando Allen, con el que luego posteriormente tendremos una pequeña entrevista para que conozcáis. Supongo que a la mayoría de vosotros, si os digo Fernando Allen, no os va a decir mucho, pero es probablemente el mayor conocedor de rituales, de mascaradas del mundo, por lo menos sudamericano. Es un hombre que tiene muchos documentales, mucho trabajo fotográfico editado y publicado, y es un nivelazo para nosotros que haya accedido este año a estar aquí. Además estamos hablando de la posibilidad de que en un futuro incluso venga presencialmente aquí a nuestra tierra a estudiar ritos tradicionales de nuestra tierra y un poco también aprovecharemos su visita para que ya presencialmente, esperemos que las circunstancias así lo den, podamos disfrutar de su presentación. Pero ese mismo día también a cargo de Sonia Medina, presidenta de la Asociación de Paraguayos aquí en Aguilar de Campo, nos dará un poco a conocer la tradición del mate y el tereré. Son dos bebidas tradicionales de Paraguay y muchas veces vemos a la gente procedente de este país y algunos más en los que también se estila, como Argentina o Uruguay, les vemos con sus elementos por la calle y a veces el desconocimiento nos lleva a que nuestras mentes piensen que no sabemos qué está ocurriendo ahí con esas maneras de bebé. Bueno, pues no voy a descubriros más porque el martes será a través de la presentación de Sonia donde podremos conocer más. El miércoles 20 tendremos un taller de caligrafía, el arte de dibujar con las letras. Va a estar a cargo de Flash, diseñador gráfico. Bueno, esto va a ser en modo virtual, digamos, un sucedaño de lo que pretendemos que en su momento ocurra en un modo presencial más adelante. Hubiera sido lo que iba a ocurrir de una vez sido por las letras que tenemos, así que vamos a... Pero creo que va a estar muy bien, nos va a servir para hacer un conocimiento de lo que hay en el mundo de la caligrafía. El jueves 21 pasaremos a presentar desde la propia asociación ARCO un proyecto que ya veníamos algún tiempo maquinando y que ya vamos plasmando sobre el documento y ya lo vamos a hacer una primera presentación antes a la de la que en su momento habrá que realizar en un espacio físico con la gente que esté interesada. El tema, perdón, una red de voluntariado para la custodia del patrimonio. No os voy a desvelar más, pero ya con el tema de patrimonio y voluntariado os podéis imaginar un poco por dónde van los tiros. Las demás cositas el jueves las tendréis a vuestra disposición si decidís acompañarnos. El viernes 22 nos vamos a ir a recolectar plantas silvestres, pero a la puerta de casa con Fini García. Va a ser un paseo y recolección de plantas. Y posteriormente vamos a cocinar con plantas silvestres a cargo de Sofía Almenteros. No tengo muy claro que haya dicho muy bien su apellido, o sea que si no lo he hecho bien la pido disculpas. Y el sábado una de las partes más importantes para nosotros dentro del desarrollo de la música, de las tradiciones que aparte de las jornadas llevamos realizando durante todo el año, es la música. Y esta vez vamos a hacer una presentación de música tradicional, pero con un toque actual. Siempre pasada por el tapiz actual que nos propone Miguel Abad, y en este caso estará acompañado de Evelyn Torres. El domingo para finalizar y por mantener un poco esa estructura que siempre hemos mantenido, vamos a acabar con una excursión. Y esta vez, como ya os he dicho antes, tenemos que limitar los sentidos única y exclusivamente a la vista, quizás algo al oído, pero el olfato, la sensibilidad, otra serie de elementos que obtendríamos en la parte presencial no va a ser posible, porque tenemos que estar cada uno en nuestra casa para respetar. Algunos ya se les va permitiendo un poquito más de recorrido, pero aquí en nuestro territorio todavía estamos muy limitados, así que seguiremos desde nuestra casa haciendo, para que todos podamos pronto, lo antes posible, tener las condiciones para volver a una vida lo más normal posible. Así que ya no quiero daros mucho más guerra, voy a dejaros ya que vayáis a vuestras labores, que disfrutéis de esos paseos, y recordaros, el lugar, la página de Facebook de Arco, Amigos del Patrimonio, y la hora, todos los días, las 20.20, es una horita bien fácil, estamos en el año 20.20, o sea, las 20.20, todos los días, contactamos con vosotros desde ya mañana mismo hasta el domingo día 24. Muchas gracias por vuestra atención, y esperamos que este contenido sea de vuestro agrado, y lo disfrutéis mucho.